Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo instalar tu nueva lavadora Winnie en tu casa, de manera súper fácil y sencilla. Ya tenemos nuestra lavadora Winnie en casa en la cual vas a encontrar diferentes características. Por ejemplo, el modelo de nuestro producto, como tú ves, observas frente, eso quiere decir que la lavadora está mirando hacia el frente, laterales, los laterales y la parte trasera, lo cual va a hacer que durante el traslado sea mucho más cómodo para ti. Adicional a esto mencionarte que la lavadora viene con unos tecnopores los cuales van a proteger tu producto durante el traslado para darte comodidad y seguridad. No te olvides de retirar en la caja, con mucho cuidado en la cual vas a encontrar los tecnopores que también debes retirar. Dentro de la lavadora vas a encontrar accesorios como lo que son la manguera de agua, la manguera de drenaje, el manual de usuario y el certificado de garantía. Recuerda que Winnie es la única marca que te brinda en nuestros productos de línea blanca en la parte inferior de la lavadora encontrarás una base de tecnopor. Esto no es ni una plataforma ni un piso, sino que sirve para proteger a la lavadora durante el traslado. Debido a esto tienes que retirarlo para que tu lavadora haga un buen proceso de lavado. De no encontrarse nivelada nuestra lavadora cuenta con dos patas autoajustables las cuales puedes regular. Aquí tenemos nuestra manguera de ingreso de agua en la cual vienen dos puntos, el recto y el curvo. El recto va a ir directamente al caño jardinero y el curvo va a ir conectado a nuestra lavadora. Aquí tenemos nuestra manguera de drenaje o de fogo. Te comento que esto genera una presión en la lavadora, por ello es importante no colocarlo a una altura muy baja, de lo contrario todo el agua que ingrese va a salir. La altura mínima es de 90 a 1 metro 10 de altura o en este caso colocarlo a la altura de la lavadora que usted adquiera. Para más información ingresa a winnie.com.pe y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!